Bueno, ya, ¿no? ¿Puedes quitar el teletexto? Ay, sí, perdona. ¿Quién será esta zorra? No sé. Diga, diga, oiga. ¿Quién era? No sé, no contestaba, solo respiraba. ¿Quién era? ¿Sí? ¿Quién es? Te están toreando. Pues sí. Ya está bien, ¿no? Oiga, oiga. ¿Quién dice una zona azul? Podría dejar dinero para la zona azul. Bueno, da igual, ya, cuelgue. Pero bueno, ¿cómo ha entrado usted aquí? Tranquila, señora, ¿eh? Ya se lo explicaré otro día por escrito y holandés, que me niego a materna. Bueno, me deja un euro con ochenta céntimos para la zona azul, es que no devuelve cambio. Bueno. Se lo dejo y se va. No tan rápido. Pat Carret. Esto es un atraco. Está sonando el teléfono. Lo cojo, es un momento. Oiga. 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 Es que no me... Bueno, da igual. Que si me puede dejar un euro para el carro del Carrefour. ¿Un euro? Uno. Por seiscientos. ¿Diga? ¿Oiga? Oiga, con la cobertura. Hola, muy buenas. Nada, que se me ha antojado una bola de chicle de estas gordacas. Me podía prestar cincuenta céntimos. ¿Cincuenta céntimos? ¡Este otra cosa! ¡Este otra cosa!